Hola, buenos días, bienvenidos a un nuevo video en Rafa Fonseca Art Studio. Bueno muchachos, bienvenidos al primer video del año. Hoy les hablaré sobre el proceso de realización de mi última obra enviada para Singapur. Básicamente estoy trabajando sobre lienzo o canvas con acrílicos. Entonces para esta obra utilicé mis aerógrafos obviamente que es mi herramienta principal. También utilicé pinceles, enmascaramientos y algunas otras cosas más que ya les iré mostrando en el proceso del video. Les anticipo que este año vienen proyectos muy interesantes también en gran formato. Entonces estén muy pendientes al canal. Por favor, si no se han suscrito, entonces pueden hacerlo dándole clic en la parte de aquí abajo. Activen la campanita en todas y así no se perderán ningún video como este. Muchas gracias a todos por ver este video y espero que nos veamos en un próximo video. Bueno muchachos, para empezar, pues generalmente yo suelo iniciar pintando las zonas más grandes. Para esto utilizo un pincel, ya que pues básicamente enmascarar toda la obra y aplicar aerógrafo me parece pues innecesario. Creo que con el pincel es mucho más práctico. Se obtiene un color también mucho más plano, más profundo. Entonces yo utilizo generalmente mis plantillas de mini retratos que me permiten, digamos, reservar las curvas que estén bien pronunciadas. Y también me apoyo con mis plantillas de mini texturas para generar una primera base. Suelo inicialmente pues empezar por las zonas más profundas. Y después de esto voy subiendo poco a poco hacia la luz. ¿Por qué parto con una base gris? Pues básicamente porque es un punto intermedio donde yo puedo empezar a jugar y puedo empezar a desplazarme hacia las sombras o hacia la luz. Sin generar un contraste bastante fuerte. Por esta razón básicamente me amortigua digamos que esa capa base o estar el lienzo en gris es como si yo aplicara un tono medio a toda mi obra. Por eso es muy fácil digamos en ese aspecto identificar los valores. Que tan profundo, que tan claro, que tan oscuro es un color partiendo de ese gris medio. Cuando llego a esos puntos donde el blanco es absolutamente blanco. Generalmente no utilizo un aerógrafo ya que el aerógrafo por más que queramos que quede blanco. El aerógrafo es una herramienta de pulverización que siempre va a contaminar un poco a su alrededor. Por esta razón yo utilizo y prefiero usar un pincel que me defina esos brillos que son totalmente duros con bordes muy marcados. Para que queden mucho más reales, para que se realcen mucho más esos brillos. Como pueden observar digamos que en este punto para los dientes igualmente hice una base con el pincel ya que es un blanco muy plano. Sobre eso ya puedo con el aerógrafo empezar a generar algunos degradados y también empezar a generar también algunas texturas. Básicamente pues si empiezo yo con el, o sea digamos si yo aplicara blanco a los dientes con el aerógrafo pues me contaminaría prácticamente todo que está alrededor. Aunque tengamos cuidado, lo hagamos a mano alzada. Habría que utilizar una plantilla o en este caso como lo vieron utilicé simplemente un pincel. Este color fue un color especial, por esta razón yo decidí preparar un tono partiendo del negro. Aplicando Born Cien y Born Umber y básicamente la técnica que utilicé para poderlo llevar a cabo en varios valores o en varios rangos de luz. La transparencia me permite que si yo aplico una capa o aplico 10 pueda tener un rango dinámico en cuanto a lo que es una transición de color. Siempre suelo pues empezar por las zonas un poco más complejas, las que me demandan más trabajo, las que me exigen un poco más. Con eso digamos que puedo llevar mi obra siempre a un punto de partida muy alto, empezando con las cosas más difíciles para después terminar con las partes que son un poco más sencillas. El ojo lo trabajé mano alzada, ya que la definición de la imagen o bueno el tamaño del lienzo es bastante grande. Puedo generar mis primeras bases de color y manchas, todo eso, todo lo puedo hacer con aerógrafo generalmente. Utilizo los aerógrafos 03 de esa gola para las partes generales y grandes. Y ya utilizo un 200 o en este caso también estoy utilizando un aerógrafo japonés, un Creos 018 que ya es un micrón. Como para las partes muy muy finas, aunque no van a reemplazar al pincel, me permite tener ciertas texturas y matices un poco más suaves. Les recomiendo que siempre empiecen usando poco color, o sea, vayan intensificando poco a poco su imagen, ok? No se aturen demasiado al principio, no la pongan muy oscura, porque eso va a ser más complicado después volver a la luz. Es más fácil ir poco a poco detallando y poco a poco poniendo un poco más de sombra, un poco más de medios tonos. Por eso es un buen punto de partido tener una base gris, ya que al poner yo blanco, como lo pueden ver ahí con el pincel, se generan contrastes fuertes, pero que me logran identificar que tanta luz o que tanta sombra yo pueda requerir en diferentes zonas. Para esta piel de la frente que es un poco más plana, entre comillas es un poco más plana, pero entonces básicamente las plantillas de mini textura, las big, las grandes, me ayudan muchísimo porque me permiten generar esa primera base a toda la piel y después de esto ya empiezo a detallar poro a poro con el aerógrafo o si es necesario también puedo utilizar un pincel. Todo esto es muy práctico porque en el momento de que necesitemos evolucionar un poco más con la obra o tener de pronto una mancha general para poder trabajar sobre eso, es mucho más sencillo y más rápido utilizar la plantilla. Siempre trato de buscar imágenes que estén en una resolución Full HD. Esta foto de referencia la conseguimos por un fotógrafo, un retratista muy bueno. Él nos otorgó los permisos correspondientes y realizamos el pago de los derechos para poder utilizar esta imagen. Pintar con el aerógrafo es un reto, es una herramienta muy versátil, pero que requiere de otro tipo de herramientas para que se complemente y logremos el objetivo que queremos. ¿A qué me refiero con esto? Con plantillas, con enmascaramientos, ese tipo de cosas nos permiten que el aerógrafo vaya un poco más allá de que simplemente lo utilicemos a mano alzada y ya. Porque básicamente no podremos lograr ese tipo de acabados que queremos. Bueno, no siendo más muchachos, les agradezco por ver este video. Vienen nuevos videos, espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, déjenme su like, por favor, su comentario y pues nada, un abrazo para todos y bendiciones. Gracias a todos por ver este video. Si les gustó, por favor, no olviden dejarme su pulgar arriba, compartir este video con sus amigos y contactos. Seguramente les será de gran ayuda. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube para que no se pierdan ninguna actualización ni ningún video nuevo que yo suba. Por favor, activen la campanita, las notificaciones, para que estén actualizados sobre todo el material que tenemos disponible aquí en el canal para todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga. ¡Suscríbete al canal!